hola amigo de youtube bienvenidos a rubina corrajo no estamos en un vídeo para el canal estamos con gustos boom vale después de casi tres semanas creo o algo así estamos por fin incluso boom uno de mis juegos favoritos del canal vale equipado once mil quinientos casi de esto como se llama tío de gema por ejemplo como hablar hoy vamos mi clan para los que se quieran unir se llama rubinaco barraja no es como mi gran este es mi clan abrir las cajas para 115 y este botiquín toma otra más por un vídeo no quitarle el sonido yo un juego de sniper que está bastante bien no? pero prefiero un juego que ha salido nuevo que es muchísimo mejor vale vamos a subirle ya la voz vale lo mismo granada píldora y osea dinero vale vamos a luchar vale vamos a luchar ya bueno bueno la de empieza la batalla empieza ahora vale gráfico excelente este juego verdad si señor si señor si señor este este juego la ley que van vale 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 cuidado cuidado vale me han matado tío espero que no haya lag no creo porque mi móvil es muy potente vale 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 esta no tiene mira vale son los malos tíos vale 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 son los malos tíos vale venga vamos 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 rojo 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 maldito que suerte tiene algunos tíos 10 100 dios tío que mala suerte tío que mala suerte tío jo tío venga ya entonces vamos vamos aבת vamos a vertigos venga ya tío y no muere tío que suerte tiene joder madre mía el maldito hacke tío que de jaque nadie aquí es imposible matar por lo que veo tío necesito un arma con mira tío yo sin mira no sirvo tío no sirvo vamos a muerte vamos por fin le maté cuidado vale píldoras 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 yo tomo ya está ya tengo la salud completa mil no le voy a toma apoyo dos puntos aquí había un maldito camper toma por campero y toma eso te vas a por campero hostia tío y rabia socio tío que esco de campero tío que esco de campero en serio malditos campes van a muerto 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 vamos toma otra muerte más se me ha volteado se me ha movido la pantalla tío se imaginaban vale vale vamos que tendrán aquí vamos que tendrán aquí vamos 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 ojo ojo para el campero en campero un campero un campero o la maldita granada tío he hecho 18 6 o mama vamosления 36 8 8 tomábamos muerto con granada 15 puntos ojo a mis tres muertes ya os and입니다 baja ya hay otra baja vale ya está aceptable la partida está los camperos pero que dice tío malito hacker tío más que esto tío que toque esto que es la raiga antiguo le dao le dao ya quedamos un poquito vamos muerto ya tío muerto ya pero que dices tío que es falso tío en serio derrota he sido el segundo de mi equipo vale 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 si y doblamos la recompensa por dos yuhu el puro tío dios el player un que no va a tener tío player un que no battlegrounds para android o sea ese de ordenador para android tío el puro player un que no battlegrounds dios tío creo que lo voy a a subir al canal pero que yo ya lo sabía eh yo ya lo sabía que me iba que existía ese juego toma dios que puedo elegir la que yo quiera oh ahí está ahí está tío yuhu en serio ya lo tengo tío no 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 hasta que tío lo tengo tío Vale, yo lo que quiero son rifles de asalto ¿Vale? Compradme alguno Yo le dije a un tío Vale, yo tengo la guillotina Equipar Esta hora No, aún no Trabuco Vale Vale Vale, pues Lo dejamos en Trabuco, ¿vale? Pero antes vamos a abrir Y la caja grave, tío Y mi caja grave Vale Vale, la batalla empezará en un segundo Empieza la batalla, o comienza Vale, ahora, ahora Mata a tus enemigos para mí Toma, ahí está, Esco, mira ¡Yuhu! Vamos, vamos Vamos a lanzar una granada para ir calentando motores El volumen Vamos a ajustar el volumen Muerto, muerto Muerto Toma, muerte Elegir ¡Yuhu! ¡Dios! Dios, tío ¡Qué arma! Joder, tío Y me matan Vale, lucha O sea, antes Es que Lo he dicho tarde, claro El que me mata Vamos Jot y me mata 5, 4, 3, 2, 1 Lucha Vale Tío, es que Lo he dicho a la media hora Después de De que me matase ¿Vale? No os preocupéis Por el da Tiene la ja Estamos muertos Cuidado 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 Tío ¿Qué asco? Joder ¿Qué? Me Me Hostia Que ha soltado algo, tío Si es que Me Cogen entre todos, tío ¡Oh! ¡Oh! Aleluya Dios Cone para, tío Tío, que siempre Siempre Me Vamos Que me Cogen entre todos, tío Entre todos Me cogen Venga ¿Qué están estos, tío? ¡Hola, granada! Vale, vale Y vamos ¡Qué asco de campero, tío! Sal ya de la cueva Joder ¿Qué? Siempre está en su maldita cueva En serio Esto es la misma, creo Supongo que sí ¿Dónde están estos camperitos? Vale, tío Y en este juego No me puedo agachar, tío Y eso Eh, está fatal, tío Vale, vale Nada No se puede entrar Y ni saltar, tío Y no se puede ni saltar Ah, que aquí es para Ah, que si Toca Dos veces Cambien la arma, vale Pisa la pantalla, tío Dios Venga, vamos Esta ya es la última partida, amigo Y tú Muerto, muerto Vamos Venganza 15 puntos Venga, vamos Venga Mi hijo de este Mi hijo de este Mi hijo de este ¡Oh! Un lanza ¿Eso qué es, tío? Un lanza granada ¡Oh! Cuidado Vamos a ponerlo aquí Y si yo Tampean Yo también, tío Vale Salud, salud, salud ¡Yuhu! Toma Mil, perfecto Muerte Muere ya, tío Toma Muerte Oh Y se queda Con vida Toma Y dispara la cabeza Vale Ese es imposible, tío Y más Con el Má Maldito trabuco ese Quita Vale Vamos A ver, tío Toma Apoyo Dos puntos Vale Por apoyo O sea Por existencia Vale Vamos a salir Vale Bueno Creo que hasta aquí lo vamos a dejar Amigo Y tuve que a tercero Vale Cuatro bajas O sea No Cuatro bajas Dos bajas Cuatro muertas Cinco y seis puntos Vale Solo 72, tío Solo 72 Victoria Abrir Toma Yuhu Diseño Fragmento del emblema Locomotora Vale No, tío Una arma, tío Yo quiero un diseño, tío Un diseño Emblema Bueno Ya, médico Te la baja Esa Ahora va a salir Creo No Tengo el diseño Toma Diseño Voy Por 13 Y me quedan 13k Yuhu Ya está, tío Ya La otra es para luego Hay algo nuevo Toma Yuhu Aplicar el diseño Barro Dios Que guapo, tío A qué persona A qué persona Le hizo la arma, ¿no? Yuhu Qué guapo, tío Qué guapo Dios Vale Cuando ahorro Y me compro Este tío El rociador Dios No tengo Pues bueno Bueno, amigo Y tú Hasta aquí No se dejaré Espero que os haya gustado Este video Si os informes Puedan dar Al botón De like Suscribiros A mi canal Para más Que os quede mucho Un saludo Y hasta el próximo video Chao Chao Que guapo Gracias.